No voy a repetirlo. ¿Se bajan o empiezo a disparar? Estamos atrapados, Elisa. Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos? Tenemos que irnos. A la menor oportunidad arranco. Hay que sacarlos nosotros. ¡Abren las puertas! ¡Mis hijos! Vamos, vamos. ¿Están bien? Sí, vamos. ¡Hicieron eso, maldito! Yo disparé para que pudieran huir. ¿Y pudiste ver la mano? ¿Pudiste verle la cara? No, no pude. ¡Los voy a encontrar! Pedro, ¿cómo me mandaste una máscara del zorro? Pero está bien. Como que me inspiré para enfrentar a Augusto. Me dio fuerza. Ya me imagino la escena como de película. Jesús Guerrero Banderas contra el villano más malote de la película. Y hubieras visto a Samuel con su máscara también de luchador derribando de un solo trancazo a uno de los hombres de Augusto. Y sí, estuvo buenazo eso. Y me gustó la máscara a mí. Y bueno, esto nos sirvió para darnos cuenta que nuestra madre no está confabulada con ese infeliz. Al contrario, sus hombres le dispararon. Pero... pero no le dieron. Una trampa del marrano de acá enfrente, el don Augusto. Augusto ya sabe que regresamos y que queremos perjudicarlo. No me sorprende que quiera acabar con nosotros. Pero mamá, ¿por qué la persigue? ¿Qué le pudo haber hecho ella? Lo que me queda claro es que nuestra madre también fue esa cita pero para buscarnos a nosotros. Lo siento aquí. Ella también nos está buscando, Jesús. Y ya ven, les dije que es buena. La mami nos quiere, hermano. También quiere estar con nosotros. De alguna manera, Augusto se está comunicando con ella. Ahora que me comprometa con Carlota, me voy a ganar más su confianza. Y tal vez logre averiguar su contacto. ¿Qué dijiste? ¿Cómo que te vas a comprometer con Carlota? Bueno, ahí les va. Carlota está esperando un hijo mío. Y no puedo evadir mi responsabilidad. Me voy a casar con ella. Mano, pero tú amas a la Mariluz, mano. Mira, jefe Yisos, hoy en día ya no hay que casarse para ser un buen papá. A ver, Valero, entiendo una cosa. Cuando nosotros éramos chicos, nos quitaron a nuestro papá. Y yo jamás le voy a hacer eso a un hijo. Yo no entiendo todo eso y está bien. Pero ¿estás seguro que ese hijo es tuyo? Claro. Y desde entonces, ella no ha salido con nadie más. Soy un estúpido, caí en mi propia tampa. Y ahora me debo ser responsable de mis actos. Oye, Mano, ¿y qué va a pasar con el plan? El plan sigue adelante. No ha cambiado nada. No solo por el juramento, sino para proteger a mamá. No puedo, Bri, te lo juro. Voy camino al internado, no puedo. Ay, qué mala eres, ¿eh? A ver, si quieres, cuando regrese, te marco a ver qué estás haciendo y nos vemos en la noche, ¿va? Bueno, está bien. Oye, Dom, ¿por qué no invitas a tu galán, el mecánico? Que, por cierto, no sé, es muy lindo. Ayer me trajo una cosa que olvidé en el taller. Ya veo por qué caíste rendida ante sus encantos. Sí, sí, él es así. Bueno, te dejo. Bye. Hola. ¿Ya no pasas a saludar, tú? No. ¿Le puedes decir a Samuel que vamos tarde, porfa? Que se apure. Ajá. Dom, ¿por qué estás así enojada conmigo? No es justo. Y yo no he hecho nada de eso que estás imaginando. Yo no me imagino cosas. Pero dicen que si te queda el saco, te lo pongas, ¿no? ¿Qué saco? ¿Qué saco, dime? Dom, hablemos. No. Eh, hola, Dom. Hola, Sammy. ¿Puedes manejar tú? Sammy. Te pedí que confiaras en mí. ¿Sí o no? ¿Nos vamos? Eh, no, yo mejor me voy a... No, no, no. Samuel, Samuel, porfa, porfa. Doménica. ¿Manejas? Ya vamos tarde. Pero... No. Samuel, Samuel. Doménica, ¿puedes bajar del carro y hablamos? Please. Por favor. No. Please. ¿Sí? Venga, Samuel, porfa. Sam. ¿Nos das chance, por favor, que...? No nos des chance. Que tenemos que platicar una suerte. No necesitamos chance. No tenemos que platicar nada. De verdad. No sé por qué se enojó, Doménica... A ver, vamos a hacer una cosa. Yo te busco, ¿va? Ajá. Y digo, a ver si te encuentro. Porque con eso de que estás muy ocupado haciéndole favores a mis amigas... Ajá. ¿Por qué no bajas y... No voy a bajar. Y hablamos como gente madura. Pero ¿y él, Damián? De verdad, Samuel. Civilizada. Samuel. Please. Vámonos. Lo siento, Manu. Los problemas y las cosas... Gracias. No. Por favor, Dom. No te puedes ir ahí enojada... Hazte para allá que te van a atropellar. Yo te lo pongo. Yo te ayudo. Te van a atropellar. Adiós. Vámonos. No puedo creer que se vaya a cumplir esta parte del plan. Hablamos tanto de meternos en la familia Ruiz Montalvo. ¿Cuánto hablamos de eso? Yo lo planeé por años. Y ahora, en quince días, hicieras parte de esa familia. Hay que verle el lado bueno, carnal. Podrás averiguar muchas más cosas sobre Augusto. No. Trato de pensar en eso. En qué podría servirnos. ¿Sabes? Por años esperé este momento. Y siempre pensé que iba a disfrutarlo. Que sería feliz y orgulloso. Y la mera verdad es que me siento como un miserable. ¿Por Mariluz? Sí, por eso y por todo. Pero principalmente por Mariluz. No dejo de pensar en ella. En que la estoy lastimando. Escúchame, carnal. Tienes que pensar en el plan. Concéntrate en Augusto y en todas las que nos hizo. Sí, estoy pensando en él, pero principalmente en mi hijo. Él no tiene la culpa de nada. Yo solo quiero estar ahí para él. Y vas a ser el mejor papá del mundo. En serio, te lo digo. Tu hijo es muy afortunado. Me habría dado mi vida para que ese hijo fuera mío y de Mariluz. A ver, ya, ya. Concéntrate en el plan y en Luis Montalvo. Porque ahí te va otra. Mira, su amante, la tal Briana. ¿También sale con el diputado ese? Él se lo estaba apoyando para lanzarlo de diputado. ¿Patricio Salgado? Ese mero. Los vi besándose. ¿Crees que es pura casualidad? Pero yo no. Puede hasta donde yo sé, ese diputado es honesto. Pero tu futuro suegro no. Y la tal Briana tampoco. ¿Qué te dices? Que podrían estar tramando algo. Oye, ¿cómo está, Emma? Le mandé nota de voz, pero no me contestó. Supongo que está ocupada. Ocupada no es la palabra. Emma está deprimida, no le está pasando bien. Porque Adrián le puso el cuerno. Si quieres ir a visitarla, una buena amiga con quien desahogarse nunca ha caído mal. ¿Verdad? Samuel, pues yo estoy muy feliz de que estés con nosotros. ¿De veras? Definitivamente la mejor idea que tuve fue traerte a ti. Además, pelos, te adoran. Eres increíble, Samuel. Gracias, no lo hubiera logrado sin ti. Samuel, ¿qué haces abrazando a mi mujer? Bahía muy bien. Deja que sean las estrellas de esta hermosa noche. Salud ya. Falta loco. Gracias por ver el video